Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Cieno y Rodríguez Vallejo, aseguró que al interior de las dependencias estatales se busque erradicar el acoso y que sus titulares de gabinete mantienen una capacitación constante. El jueves pasado, Zona Franca dio a conocer que el director de Prospectiva Laboral al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable fue denunciado por hostigamiento sexual y laboral por parte de una colaboradora. Sobre esta situación, ya conocí el exsecretario Mauricio Sabiaga Díaz Barrigas y el actual Ramón Alfaro Gómez. El mandatario aseguró que todas las denuncias son canalizadas y tras las investigaciones pueden llegar hasta una inhabilitación. ¿Cuál es la indicación desde el gobernador para los secretarios en el gabinete? Evidentemente, esto es una práctica que se tiene que erradicar de cualquier institución, público o privada. Segundo, pues por eso tenemos el instituto, si alguna trabajadora tiene alguno de estos reportes, o algunas situaciones, perdón, que se acerque al instituto de la mujer con Anabel y hay un protocolo ya establecido ahí para atender estos casos, que esperemos que no se siga repitiendo, que se puedan erradicar. ¿Los titulares tienen que, una vez que tengan este tipo de informes, se parar? Sí, se canaliza y dependiendo del tema se procede según sea el caso. No, hay que, hay que, el protocolo lo tiene el instituto de la mujer, y es dependiendo del caso, si es separación, reubicación, hay que ver. ¿Y qué tantas capacitaciones reciben, sobre todo los titulares? Muchas, muchas, sí, sí, tiene mucha, desde el gobierno anterior, de hecho, con Márquez, ni siquiera secretario, recibimos capacitaciones y además y se dan continuidad. A continuidad. Tras no llegar a un acuerdo inmediato, el balcón de Ana en el callejón del Besó podría volver a cerrar. Esto se definirá el martes cuando se lleve a cabo una mesa de trabajo entre las partes involucradas para establecer formalmente un acuerdo de convivencia. Y es que desde hace varias semanas hay un conflicto entre la propietaria del balcón, Ana Norma Gámez, quien ha denunciado agresiones y acoso por parte de los fotógrafos del sitio en contra de sus empleados, lo que ha mantenido cierres temporales del recinto para evitar agravar la problemática. Este domingo se llevó a cabo una reunión entre Norma, los fotógrafos y el director de Fiscalización y Control, Alejandro Barberino Sosa, pues la propietaria del balcón denunció nuevamente que los acuerdos de convivencia que se habían pactado no se han cumplido y que las agresiones tanto físicas como verbales contra su personal persisten. Alejandro Barberino adelantó que a partir del 1 de julio se designará un inspector de Fiscalización y Control para que esté de planta en el lugar. De igual forma se gestionará que quede un oficial de policía turística. El atletismo de Guanajuato sigue dando resultados en los Juegos Nacionales con ADE y el representativo guanajuatense quiere mantener las opciones de meterse entre los primeros cinco del país con el trabajo de los atletas que siguen creciendo durante estos meses. En esta ocasión fueron los talentos que estuvieron representando a México en los pasados Juegos Panamericanos Junior y donde la participación fue histórica para nuestro país, logrando meterse entre los primeros jugadores. Arián Chía, Paola Cordero y Mario Uriel López refrendaron su etiqueta de favoritos a nivel nacional y entregaron tres medallas al Estado durante el cierre de actividades del atletismo en los Juegos Nacionales. Primero fue turno de Arián Chía y de Paola Cordero Palato para ir en busca de las medallas. Ambas mostraron tesura y consistencia en su prueba, dominaron de inicio a fin y se quedaron con el 1-2 en los 3.000 metros con obstáculos femenil. Las medallas esperan sigan cayendo para Guanajuato en nuestros Juegos Nacionales. Consulta la información completa en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.